No sé qué pasa, te veo, no se me pasa, te deseo Llevo esta copa, alma entera, mientras caminas yo te espero No, 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 no creo que tú y yo nos vemos, tú y yo nos vemos Te estoy esperando, baby, dime dónde, no lo pides Llevo flores, mereces flores, estoy esperando Perfuma mi cuerpo, increíble, te abre lo que yo me cuento Te estoy esperando Perfuma mi cuerpo, increíble, te abre lo que yo me cuento Te estoy esperando Sigo pasando, qué flores llevar, dime dónde las vas a dejar Le llevo una flor a tu mamá, para agradecer que te vino a crear Solo quiero complacerla, que se sienta con una reina, que yo me muero Si me besas, le doy mi vida, si usted me deja Te estoy esperando, baby, dime dónde Llevo flores, mereces flores Sé que pasa, ya, no sé qué pasa Piedra, no se me pasa Te deseo, llevo tu copa, alma entera, mientras caminas te estoy esperando Perfuma mi cuerpo, increíble, te abre lo que yo me cuento Te estoy esperando Te estoy esperando Quiero verte, voy Pesta tus besos, yo se vuelvo a leer Me cuento